¡Ambra la policía! ¡La policía! No, no hiciste nada. Pero no iré a ver al juez. No quiero tener más líos con jueces ni con policías. ¡Vete! ¡Vete a mi mujer, a mis hijos! ¡He dado vueltas toda la noche! ¡No puedo más! ¡Vete de la ciudad! ¡Se ha matado! ¡Es culpable! ¿Es lo culpable de qué? ¡Ay! ¡De haber matado! ¡Pero se ha matado a un negro! ¿Y qué? ¡Que se hubiera culpa cada vez que se mata a un negro! Si me obligan a declarar, te prometo que diré la verdad. ¡No tenía derecho! El derecho viene del norte. ¡Culpable o no, no puedes hacer castigar a un tipo de tu raza! ¿Qué? Cualquiera puede hablar de Chicago. Eso no significa nada. ¿Por qué no te quedaste allá? Estaba hasta las tetas. Bueno, ya que estás limpiando, cubre eso. ¿Qué? La cama, que la cubres. Huele a pecado. El apellido es raro que lo digan y los comprendo. ¿Pero el nombre de Aquila? ¿Cómo quieren que distinga a uno de nosotros si ni siquiera hace sus nombres? Muy rico. ¿Mucho? Mejor. Creo que es mejor para un hombre ser rico. Eso da confianza. Cubre eso. ¡Tú tienes el diablo! ¿Qué? ¡Tienes el diablo! ¿Qué? ¡Tienes el diablo! ¡No te meto en la jaula! ¡No te meto en la jaula! ¡No te meto en la jaula! Es un dolor. Me desvestiré el baño. ¡Meterme tú a la jaula! Sí, yo. Tú, yo. No me digas. Soy el hijo de Claire. Hey, Clark. ¡El senador! Ah, sí. Yo soy la hija de Bruce Delt. Conversaremos un poquito a su vez. Atraviesa usted una crisis moral. ¡Por qué la... ¡Qué coño! ¡Ya no, si lo sé! ¡Cochino! ¡Cochino! ¡Está bien, Elifin! ¡Cochino! ¡Hala, coño! ¡Cochino! 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 ¡No me estoy asustando! ¡No quiero ser razonable! ¡Yo trato 500 dólares! ¡Yo quiero rendir falta de testimonio! ¡Pero, ahí, está listo! ¡Cochino! Busco al negro. ¿Qué libro? Al que violó una mujer en el tren e hirió al sobrino del senador a Navajazos. ¡Tú sabes! ¡Dios mío! ¿Pero no es en mi casa? ¿Dónde tienen que buscarlo? ¿No me reconoces? Ya basta. ¿Por qué es a mí a quien violó? ¿Te acuerdas? Si se aparece para ti, probará esto. Sobre todo necesito dinero. Ven a buscarme si lo encuentras. No tardará mucho. Sabemos que se encuentra por esta calle. Buena suerte. La voy a presentar a los viejos por su aire respetable. Pero ahora creo que son... ¡Ay, cochino! ¡Cochino! 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 ¿Dónde gemiste? Gritaste para hacerme creer que me hacía gozar. ¡No mentiras! Así quedarías bien, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo de frente! ¡Has visto hombres en tu perra! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hay algo que se le parezca! ¡Míralo! ¡Míralo a ese mentón! ¿Ah? ¿En qué le hice daño? ¡No le hice nada! ¡No puede saber hasta qué punto me hiciste daño! ¡Oh Dios! ¡No comprendo nada! ¡No tienes ganas de estrangularme! ¡Son blancos! ¡Yo también soy una blanca! ¿Y? ¡No me estrangulas! ¡Te esconderé hasta mañana por la noche! ¡Y no me toques! ¡Y no me gustan los negros! ¿Qué quiere hacer usted, señora? ¿Qué? ¿Qué te había hecho gozar? ¿Ah? ¡Muy tranquila! Bueno, ¿me está cierto? ¡Uno! ¿Ya ves? ¡Una mujer como tú! ¡No puede disparar a un hombre como yo! ¡Tú sabes que el inocente no ha hecho nada! ¡Tú sabes que el negro no ha hecho nada! ¡Tú sabes que el negro no ha hecho nada! ¿A dónde fue? ¡Ay no! ¡Es el negro! 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 ¡Agárrenlo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video